Estoy canseado de la soledad y sus consejos Inspirame, invoca eso que no veo en mi reflejo Estoy cansado del sol que invade esta ciudad gris Dame tiempo pa' verte y no me quejo Estoy cansado de la soledad y sus consejos Inspirame, invoca eso que no veo en mi reflejo Estoy cansado del sol que invade esta ciudad gris Dame tiempo pa' verte y no me quejo Estoy solo, mi gata me segundea en el coro de tono Socra y Carmín Tus ojos y labios no están para qué ponerse a dormir Ahora me toca soñar pa' resistir el tornado No digan, no valgo, no existo, mejor nos vamos de aquí A tomar helado, comer papas fritas, te invito sin citas El incendio que busco apagar con humo de mi pipa Que me derrita no es la señal Lo es que me ría sin pestañear Pa' no perderte del cuadro, te irrita, mi alma levita Solo espero que quieras quedarte aunque haya más opciones Tengo pa' ofrecerte humo verde y un baúl de canciones Dime si no es suficiente pa' bastarme Si no estoy aquí yo voy a buscarme Donde haya espacio pa' darse espacio Hablar despacio bajo la luz del parque Podemos comer pan con palta madura mirando anime Brindar consumo, salir del cliché Conjuro lo que espero en frases y ruidos Las voces que sigo me dicen que te hable Pero ya no sé siquiera qué hacer conmigo Cuento hasta diez y persigo el aroma del abrazo Transito barrios donde te besan balazos Y te cierran de portazo en la cara Difícil amar al que ahoga y aboga por respeto barroco Usando el amor como soga y confiar revoco Quiero paz y libertad en compañía inocua Salpicón en verano y en invierno sopa Intercambiar la ropa, no beber más de aquella copa rota Que hizo zarpar mi flota, ¿se nota? Solo espero que quieras quedarte aunque haya más opciones Tengo pa' ofrecerte humo verde y un baúl de canciones Dime si no es suficiente pa' bastarme Si no estoy aquí yo voy a buscarme Donde haya espacio pa' darse espacio Hablar despacio bajo la luz del parque Estoy cansado de la soledad y sus consejos Inspíra me invoca eso que no veo en mi reflejo Estoy cansado del sol que invade esta ciudad gris Dame tiempo pa' verte y no me quejo Estoy cansado de la soledad y sus consejos Inspíra me invoca eso que no veo en mi reflejo Estoy cansado del sol que invade esta ciudad gris Dame tiempo pa' verte y no me quejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video